¿Estás bien? Si, si. ¿Tú cómo estás? Ya no te he visto tomando café. ¿Y ese milagro? Eh, bueno, justo lo acababa de soltar, eh. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Ha pasado algo? No, en principio, que yo sepa. Que yo sepa nada nuevo, eh. O sea, ya te dejé con el tema este de las investigaciones, eso. No sé, ¿hay alguna novedad? Es que no tengo ni idea. No, no, que yo sepa no. Si que ni idea. ¿Tú una revisión o algo de eso ibas? No sé, no tengo ni idea. ¿Quieres ir a la sede o dónde quieres ir? Espérate. Creo que tenemos que ir a ver a alguien. Ok. ¿Dónde exactamente para llevarte? Dame, dame un segundo que me manda un mensaje. Eh, hace unos... Bueno... Sin problema, sin problema. Voy a aparcar en algún lugar aquí mismo. Hace unos días... No es nada malo, eh. Me refiero, no es nada malo. Sí, sí. No es nada malo. Simplemente que hace unos días recibí unos mensajes de... Bueno... Como tú. ¿Recuerdas, no? Como yo, no te entiendo. ¿Tú recuerdas que... Bueno, te hicieron un traslado? No sé si lo pediste. Eh... Sí, correcto. Yo, bueno... Pedí un traslado, correcto. Aquí a... Tú pediste un traslado, ¿no? Pues... Sí. Recibí un mensaje de... Bueno, una... Unos agentes o una gente que venía... Bueno, que quería un traslado también. Y... Bueno... Creo que se lo han aceptado, porque... Por lo que veo el mensaje... Bueno... Creo que le han aceptado el traslado. Hostia... Pero... Nuevos agentes para la SPD. ¿Pero conocías a esa gente? Sí, sí. Hostia... ¿Conocía a esa gente? Del pasado. Bueno, eran buenos agentes. O más que buenos agentes. Eh... Bueno... Bueno, siempre es bueno tener a... Gente conocida por aquí en la ciudad, ¿no? Al fin y al cabo, hay que... En estos tiempos últimamente no corren muchos amigos por aquí. Se puede considerar amigos, vaya. Bueno, a ver... No es que fueran mis amigos. Es más... Eh... A veces tenía alguna pelea... Con alguno de ellos, pero... Bueno... Bueno, pero... A lo mejor tengo a alguien a quien pegarle con el taser. ¿Sabes? No es que... No te digo que fueran mis amigos, la verdad. Pero... No sé. Pero... Por lo menos compañeros, ¿sabes? Tira... ¿Ves a esa ubicación? ¿Ves a esa ubicación? Vale. Al fin y al cabo, todos... Eh... Tenemos compañeros... Y los compañeros se pelean... Luego se... Eh... ¿Qué más va? Es que no. Eh... Un callejón... Ahí... ¿Pero por qué hay... Hay dos? No sé... ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Hola? Estoy esperando un amigo. Gracias. ¿Hola? Pero... Mirad, nos vamos presos. Llevas drogas. Yo no llevo nada. Y tú llevas algo encima. ¿Lleváis droga? No, no. Yo no llevo nada encima, eh. Lo prometo. Juro solemnemente que yo no llevo nada. Estoy... Limpio. Pero... Me cagan los muertos. Y esa... Esa que resta. ¡Oh! Horacios. Ay, Dios mío, pensaba que nos íbamos presos o al revés. ¿Este es el Horacios? Ese es el Horacios. Pero este tío ¿por qué es igual a...? ¡Eh, eh, eh! ¡A Leonidas! ¡No estaba muerto! Es que... Es... Es... A ver... ¿Estaba muerto ese tipo? Me presento. Muy buenas. Me llamo León Lorenzo. Me puedes llamar Leo. Soy el hermano gemelo de Leonidas. Es... Pero es que se parecen tantísimos que hasta lo confundo. De verdad, hablan igual. Hombre, porque somos unos putos bestias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son inmortales! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, coño. Somos los inmortales. Los bestias supremos. Perdón, perdón. Lo siento. Lo siento. Perdón, eh. No pasa nada, Horacios. O sea, que usted se parece... ¿Se llama Horacios de verdad? ¿O tú me estás... Diciendo el nombre como te da la gana? No. ¿Para qué te voy a mentir? Yo te estaba viendo en su cara y digo, ¿estaba muerto? El hermano gemelo. Eh... Encantado, Horacios. Es un hermano gemelo. Encantado. Esto va a ser divertido. León Lorenzo, ¿no? Le puedes llamar Leo. Sí. Pero si no lees. ¿Le puedo llamar...? ¿Cómo? ¿Cómo que no Leo? Si me he leído todas las novelas de... ...del Señor de los Anillos. Gilipollas. Que me he comprado el anillo único. Tú no me vuelvas a insultar delante de Horacios. A ver, a ver, por favor, señores. Estáis bien. ¿Ustedes sois colegas o no sois colegas? Eh... Sí. Venimos de viaje. Hemos suyendo aquí. Solo llegar y ya hemos pasado por el hospital. Sí. Pero bueno. ¿Por qué habrá sido musas? Eh... No tengo ni idea. Ya, ya. Bueno. Eh... Yo... Hay muchas cosas de las que hablar. Eh... Recibí hace unas semanas el mensaje musa del traslado. Y... Creo... Creo, eh. A lo mejor... No estoy seguro de esto, pero... Creo que no os pondrá ningún problema en la LSPD. Seguís trabajo... Bueno. Seguís no. Bueno. ¿Tú qué eres? Tú sigues siendo policía, ¿no? ¿Pero y tú? Eh... Él es un vivir. Yo he sido agente también en Miami y... Y en Washington DC. En... El puto bestia. ¿En dónde has dicho? Dios manzenga en la gloria, mi hermano Leonidas. Era el puro amo. En... Washington DC. En... En Washington DC. Y en Miami. Bueno. Sí, tío. Para ser policía. El mejor agente del barrio. Sí. Lo... Lo mismo decía. Tu hermano y se comieron a las farolas. Le falta el respeto a... A... A la memoria de mi hermano. Joder puta. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores. Yo no quiero... Mi hermano murió en la iglesia y tú no lo defendiste. Asqueroso. Oye, eso... Ahí te has pasado después. Retira eso. ¿Cómo va a morir? ¿Que murió su hermano en una iglesia? Retira eso y no me vuelvas a hablar a la cara hasta que no lo retires. Sí. Yo pensaba que... Bueno. Pues yo tampoco te hablo. Bueno. ¿Conoceis la ciudad un poco? Pues la verdad es que no. Acabamos de llegar. Eh... Subid, subid detrás. Órale a las manos. A ver, por favor. Sí, sí, sí. Vale, madre mía. Pero compartanse como personas mayores, por favor. ¿Eres el verdad? Me ha faltado el respeto a mi hermano con el cariño que yo le tenía. Que era una puta bestia. El sheriff de la ciudad lo llamaba. Hostia, aquí hay sheriff también. Te re... No, no, no. Sí, no... Bueno. Aquí hay sheriff... Sheriff, sheriff de verdad. Un rollo, ¿no como tu hermano? Digo, no, no quiero faltar el respeto de hermano, ¿vale? A mí me dijo mi hermano... A mí me dijo... A mí me dijo mi hermano que tenía un patrulla que ponía sheriff. Él con esto era sheriff. Sí, sí, sí. Pero que no era un sheriff de verdad, tu hermano. Él se pensaba que era un sheriff, pero no era un sheriff. Pero aquí hay sheriff de verdad. Pero su patrulla lo ponía. Era sheriff. Sí, pero se la obligaron a cambiar y a dejar su pistola dorada. Lo que pasa es que no hacía caso y por eso le descendieron. Se volvió un poco torpe, la verdad. Bueno, en... Sí, me dijeron que había un señor mayor que le llamaba Super, que no paraba de desagradarlo. El viejo asqueroso ese. Bueno, no haría bien su trabajo, ¿no? Digo, que bueno, mucho respeto para tu hermano. Esté donde esté, era muy buena gente. Siempre le recordaremos. Sí, yo jamás tuve ningún problema con él, la verdad. Sí, era el puto amo. Un puto bestia. Pero... No... Bueno... Leí cosas del pasado, no... Bueno... Te veo igual mucho también, ¿eh? ¿No has crecido mucho? Yo no sé... He ido al gimnasio y he hecho clases de crossfit. Estuvimos ahora de vacaciones en República Dominicana. Por eso estamos hasta el apoyo al uno del otro, ¿eh? Y chocamos bastante. Pero bueno... Lo calmaremos. Entiendo. Aguantar a Leo un mes es complicado. ¿Y cómo vais de los códigos? ¿Os lo sabéis? Hombre, por supuesto... Eh, a mí... Bueno, lo vamos viendo. Mira... Hace mucho tiempo que ya no ejerzo, pero... Podríamos probarlo. A ver... ¿Cómo es...? Así algo rápido, ¿vale? ¿Cómo es...? Bueno, cuando hay un agente en peligro. Eh, Q... QRR. QRR, de toda vida. Todavía recuerdo cuando estrelló un heli en pleno vuelo en el aire, jajajaja. Blake, ¿le dices tú? Bueno, pues... Hay dos maneras ahora de decirla. Ahora se dice... 999, 999, o bueno, si quieres decir que te están disparando, SHOT FIRE. ¿Qué entiendo? SHOT FIRE. SHOT FIRE. SHOT FIRE. Ah, SHOT FIRE. SHOT FIRE. SHOT FIRE. En inglés, en inglés. SHOT FIRE. En inglés, a ver si has estado en Washington DC. Pero si estuviste en Washington DC, ¿no? Pero si estuviste en Estados Unidos. A mí me hablaban en mi idioma, porque yo era respetado. En Miami, ¿qué te hablan en español? Estamos en Los Santos, en Estados Unidos. ¿Cómo no vas a saber inglés si te estamos hablando en inglés? SHOT FIRE. Eso, sé inglés, pero desde mi barrio, de mi calle. From the hood, ya. Otra cosa, un atraco, un atraco, a licorerías, a sobadulakes y demás. Eh, too much or fire. Too fire. No, no, un atraco, un atraco. Pues, un código, código 1. ¿Cómo va a ser código 1? Ah. ¿Código 3? Código 3, musa, que no te entera. Madre mía, me sé yo los códigos antiguos más viejos que ustedes. ¿Y cuál era código 1, persecución? Persecución, código 1. Código 1 era persecución. Dios mío, es que cuando estuve en España lo hacíamos tan bien que no teníamos códigos. Lo siento, señor. Madre mía, no se acuerdan ni los códigos que tuvieron antiguos. Madre mía, de verdad. Como para acordárselos de ahora. A ver, yo solo digo que aquí la policía es exigente. Si no estudiáis, os van a echar a la calle. Y bueno, sería una lástima ver a uno de vosotros en la calle. Tocando una guitarra. Sobre todo a ti, gemelo de Leónidas. Somos profesionales. Somos profesionales. Aquí sabemos hacer las cosas bien. Sí, sería un lástima verte en la calle sin ser policía. Me daría mucho lástima, la verdad. Hombre, si no me echar viejo asqueroso ese que echó a mi hermano, estaría contento. Bueno, aquí te puede echar otra persona. No yo, eh. Oye, si nos va bien lo del ALSP también. Aquí hay trabajo de ecologista, reciclar botellas, minero… A Leo le encantas esas cosas del medio ambiente, Leo. Sí. ¿Qué te parece? No, no, gracias. Te lo digo porque a lo mejor os gusta, eh. Podéis trabajar en supermercados también, eh. Bueno, la verdad que después de tocar la guitarra en la playa yo puedo trabajar de lo que haga falta. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Ay! Bonita comisaría. La verdad es que muy buena fachada. Sí. Bueno, han hecho unas reformas. Vamos a ver si está el jefe. Escúchame, no va a durar ni una hora, eh. No dura ni una hora. Ya. Pero mira cómo viene, mira cómo viene ese enchanclas con calcetines. Y el otro que dice que es el puto amo, pero vamos a ver quién son estos. Bueno, es cosa del ALSP. ¿Te quedas un momento con ellos? Que voy a ver si está por ahí dentro alguien. Sí, sí. Sin problema, sin problema. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les traigo, bueno, unos nuevos agentes? Cadetes o agentes en prueba o están fuera con ganas. Sí, algo me comentaron. No sé. ¿Quiénes son? Tenemos un ficha por ahí de ambos, pero... Están fuera. León, Leo Lorenzo, Leo Lorenzo y Musa. Es que no sé. Bueno, yo no sé. Pensaba que estaban más preparados, pero viniendo desde aquí les he preguntado un par de cosas y... Joder. Venga, ven. Venga, venga, están fuera. Eh, ok. Eh, Wesker, venga conmigo, que les voy a hacer la instrucción. Bueno, a lo mejor estaría bien que se toman algún día libre, eh. Ellos digo, ¿no? ¿Sabes? Para que estudien y... Bueno, estarán muy preparados. Bueno, bueno. No, según su ficha venían por ahí de otras. Sí. Sí, de... ¿Buenas? Buenas, buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Les presento a su nuevo mando. Ah, me presento. Me llamo Leon Lorenzo. Me pueden llamar Leo. Encantado de conocerlo. Gustavo. Gustavo. Eh, muy buenas, Leonel. He leído su ficha. Cuéntale de qué... Bueno, lo de los... Yo he estado trabajando... Yo he estado trabajando en Washington D.C. y en Miami. Y mejor a gente que han visto esas calles. Pueden hablar con mis superiores de Washington D.C. y de Miami. Son súper contentos con mi actitud y mi buena labor ciudadana. El puto bestia me llamaba. Tiene algo que aporta... Eh, no, no. Dejo que hable. Yo ya he terminado. Una pregunta solo por curiosidad ¿Cuánto dura la instrucción, más o menos? Pues... ¿Cuánto se debe durar? ¿Cuál es la media? Ok, según haber leído su ficha Mientras que los harías tienen Echar la academia y demás, solo hay que ponerles Un instructor, así que creo que el instructor diga En principio, pues durará Un par de semanas, aproximadamente Realmente para ver cómo se adapta A Los Santos Y luego ya Pues vemos cómo ingresan Entiendo Perfecto, ¿y os veis preparados para empezar ya? ¿O queréis tomaros unos días antes de empezar? No, vi los quiero A ver Yo voy a ser sincero, la verdad Si me pudieran apuntar los córigos Y me los leo rápidamente Antes de comenzar, estaría genial Porque me he visto un poquito Perdido Estamos flojos, es que claro Es lo que tiene irse un mes de vacaciones A Punta Dominicana Esa ¿Cómo se llamaba, Moisad? República Eso, Punta Dominicana Punta Norre Son de Son de la vieja escuela, ¿eh? Pero eso lo aprendéis rápido ¿Tenéis memoria? Sí, sí, sí Yo retengo Bueno, con que retengas un poco más que tu hermano Ya ¿Sabes? Irás sobrado Diciendo a mi hermano que era tonto No, no Que vaya, jamás le faltaría el respeto Ah, vale Muchos respetos Entiendo, gracias Muchos respetos Si esté donde esté Bueno En el cielo O en el infierno Digo No, no Era un angelito Igual es Sígueme Como era inmortal Bueno, pues entonces ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Quieren Empezar ya? ¿Quieren que les pongas un instructor? ¿Quieren conocer a alguien? ¿O cómo quieren Trabajar? Sí, yo estoy dispuesto La verdad A comenzar Ahora mismo Sí, sí Si necesitan nuestra ayuda Aquí empezamos Y a dando todo Con esta ciudad A defender Y proteger Al ciudadano Muy bien Pues a esperar aquí cinco minutos Lo voy a buscar Un par de instructores Eh, Wusker ¿Dónde me damos el fútbol esto? ¿Me darán una pistola de oro Como la del Leonidas? Espero que me pongan No Con otro patrulla Que no sea contigo Eh, a ver Sí, sí Por eso Por eso Le he dicho lo de que esté en el infierno Porque recuerdo Que le disparaba a Volkov Le disparaba a Volkov O sea, le disparaba a Volkov En su día No venga reclamando pistolas de oro Ni cosas así Que no duran una hora O sea Ustedes hacen caso A los instructores Que se os van a enseñar muy bien Pero Vale, vale Se le fue la olla En su día No No digáis que soy puto amo Y eso queda muy mal O sea, queda muy mal Vale Que si no Oye, podéis entrar a la LSPD Y luego buscar iros un poco más para el norte Que allí son un poco más flexibles Aquí son muy serios Eh Muy, muy serios Bueno, yo soy súper serio Si es que yo me tomo las cosas muy personales Yo soy súper serio No, es la primera imagen que das De verdad ¿Has visto? Si es que se nota Que yo soy una persona Del orden y de la ley Una persona que no insulta a su compañero Ni nada O sea Tiene una imagen espectacular ¿Oye, insulta? ¿No te has insultado, papullo? Eh, seis algunos Sí, tiene Bueno, dentro están los agentes Ahora saldrán Muchas gracias Ah, me gusta subirlo Gracias Yo Yo ya le hubiera puesto un strike Yo ya le hubiera puesto un strike a ese hombre No me pongas la mano en la boca Te lo digo por un tema Blake, ¿con cuántos strikes le se echan? Eh ¿Tres? Hay otro sistema ahora Pero con tres si son graves Hay otro sistema ahora Y van perdiendo los strikes Pero hay falta leve, falta media Y falta grave Creo que si no lo recuerdo Vaya que Con que tengas tres graves Estás en la calle A ver si no malgastáis hoy Ninguno Yo me pongo en moroseo Cuando estoy trabajando Cambio de chip Y tú ya me leo, ¿verdad? Sí, yo Sí, sí ¿De qué hablábamos? Que me he perdido Eh Ah, chip ¿Puedes venir un momento conmigo? Voy, voy, voy Voy, voy Vente aquí Bueno, aquí ¿Sabes qué? Sabes que el rubio no va a durar Ni dos días, ¿no? Quiero hacer una porra ¿Quieres que hagamos una apuesta De a ver cuánto dura cada uno? No El otro Sé que es capaz de durar Pero el rubio no El rubio El rubio no dura aquí tres días Mira, si pierdes Yo tengo un, no sé Quiero confiar un poco A ver, ¿qué podemos apostar? ¿Qué podemos apostar? Estoy pensando, estoy pensando Estoy pensando a ver ¿Qué podemos apostar? ¿Me pagas el coche? ¡Hostia! ¿Tenía que ir por el coche? ¿Mi coche? Sí, sí, ahora hay que ir por el coche Pero no sé si es el evento ya O no sé cuándo es eso Vale, vale El evento No me he acordado Venga Si yo gano Dejas el café para siempre ¡Hostia! Eh, una, disculpen Seguieron por aquí Los Sí, sí, están ahí fuera Están fuera En la puerta Tomando el aire Ahora salimos Estupendo, estupendo Eh Vale ¿Qué gano yo? No sé, ¿tú qué quieres? Si ganas tú Eso lo eliges tú, ¿no? Yo solo digo que si yo gano Es decir, si ellos Si no los echan Si no los echan Dejas el café Vale Si no los echan Y si Si gano yo Mmm No sé Me compras un coche No sé Seguro que tú tienes dinero o algo Es que no sé La pongo Es que más significativo A ver Eh No sé No sé, dime algo A mí no se me ocurre nada Venga Si ganas tú te regalo un coche Un vehículo Te regalo un vehículo Venga, va Va Venga Café Para mí es mi vida ahora mismo, ¿eh? Ya, pues no Qué bueno está En serio has dicho Qué bueno está Sí, está buenísimo En serio has dicho Qué bueno está Eso suena muy Muy turbio Bueno Pero está muy rico Pero yo Es más Y cuanto más te conozco Suena más turbio Royo Porque si Porque si lo hace una persona que no conoces Pues dices Bueno, míralo Ahí está Le gusta el café Qué bueno Ah, me pido uno Pero ¿Tú qué bebes? Café todo el día Es muy turbio Bueno Suena darle sorbitos callados Pero Es como si yo me bebiera Un refresco Una Coca-Cola Un algo Todos los días Me bebiera cinco Coca-Colas Y te dijera cada una Qué bueno Cuando ya me tomo cinco al día Todos los días de mi vida Ya sé que está buena Sí Sí ¿Sabes? Es que el rubio se me ha puesto los nervios No sé por qué Tiene una actitud un poco rara Qué bueno Por cierto La decoradora de casa Joder Sí La que me recomendaste ¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? No, la pregunta es ¿Cómo no va? Lleva A ver cuántos días lleva trabajando No sé si es normal, eh No quiero Falta respeto Ni meter presión Pero A ver El 14 Desde el 14, ¿no? Más o menos Desde el 14 ¿Qué han pasado? 14 días han pasado 14 días Y me dice que necesita Como una semana más aún Uf Imagino que estará Liada, imagino A mí no me ha hecho la casa Si yo sé que se la ha hecho A Parker y a Land ¿Y cuánto tardó Más o menos con ellos? Es que no tengo ni idea Pero imagino que tardaría Dos semanas Como mucho Imagino, no sé O sea, no sé No tengo ni idea Conociendo a Horacio Si pierde Le compra una bicicleta Como vehículo Específico Tengo ni presión Ni característica Jajajajaja SauronPlay66 Shhh Que sea el truco Vamos Fuera, venga Sí, vamos Para el juego Están en pos Buenas 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 ¿Cuál ha sido la primera impresión? Jajajaja Hay que haber Afeitarse Y de todo Pero bueno Le podéis dar fuerte En como Como ya sabéis Tiene mucho trabajo Creo Sí, sí, tienen que pasar por Cámbiame casa ¿Dónde les han enviado? ¿O se han tomado el día libre? ¿Por qué se han asustado? Ah, no A cambiarse A afinarse A afeitarse Bueno A quitarse los chanclos Vale, vale Principal Principal Eso sí Principal Bueno Creo que A ver En el fondo Son buena gente Bueno Yo conocí al hermano de uno Era buena gente La verdad es que tenía sus cosas malvadas Pero Creo que se eran buena gente Pero bueno Sean libres De De tomar la decisión que tengan que tomar Si no pasan las pruebas Pues no las pasan Ojalá las pasen Pero si no las pasan Pues que no las pasen No tengo ninguna duda Se les veía Más o menos Más o menos Cuántos sabéis si pasan o no pasan Que no les digas la apuesta Que hemos hecho En un par de semanas Sí, dos semanas Tienen que hacer Saben Blake, ¿cuánto dura la apuesta? Claro, pero no puede ser infinita Si no Un mes A ver Dos semanas Es que hemos hecho una apuesta Yo digo que sí que van a entrar Y él dice que no van a entrar A ver Igual uno entra y otro no Bueno, eso no lo hemos contemplado Blake Eso no Bueno, ahora lo hablamos Ahora lo hablamos A ver Yo pondría que Cuando se viera el periodo final En plan Si pasa o no pasa Hacer la apuesta Pero pongamos tú y yo una fecha Dos semanas Para nosotros dos semanas Si ellos lo echan antes O siguen instrucción más tarde Dos semanas Bueno, no importa Entre nuestra apuesta Venga, va Vale Vale Bueno, pues De verdad Ahora nos vemos Van a Van a instruirle ya Van a ir a estar patrullando con ellos Un poco Y no A ver si entran de servicio Vale Vale, vale Pues Nosotros vamos a trabajar también A ver si coincidimos Y los vemos por ahí Estupendo Vale Que tengan Que tengan buen servicio Y ánimo Buen servicio Buen servicio Pero que ahora vamos a tener que hacer un megatutorial Vamos Sí, no Toca Toca tour largo por comisaría Bueno, en fin Toca de ahí Si quieres te lo hago yo, eh Pero No, no No se preocupe No se preocupe Me encargan aquí mis instructores De confianza Perfecto Un saludo Vamos hablando, ¿vale? Estamos en frecuencia Para cualquier cosa Cualquier problema que tengan Perfecto Buen servicio Buen servicio Es servicio, señores Sí, sí que es No Sí que es Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué? Compañeros, compañeros Compañeros Buenas No le dejan visitas, ¿no? De noche Claramente no es horario de visita Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, bueno Pues muchas gracias, de verdad Ahí está, ahí está Aquí ni Lars Vale, vale Nos vemos Nos vemos Buen servicio Buen servicio Señor, ya como lo han explicado Los sheriff No puede Es de noche No puede Tener que esperar a que sea de día ¿Qué dices? Pues eso Que no es una hora Ahora mismo Para hacer una visita Sí, a las 10 se acababa Y mira, justamente Son las 38 O sea, se ha pasado el plan Pero si quiere Si quiere Joder Escúchame, le va a pasar una pizza Si quiere me la pase Yo se la entrego Yo puedo entrar ahora Le puedo hacer el favor Kenny era buen tipo No, no, no te la vas a comer No, no, me la vas a comer El hermano, ¿no? Del polaco Usted era al que Al que le pegó un tiro Kenny, ¿no? Pues supuestamente, sí ¿Y vas a traer una pizza? Sí, sí Más bien una pizza De piña Te pega un tiro Y le traes una pizza federal A ver ¿Cómo te lo explico? Nos hemos perdonado Y todo eso ¿Sabes? Vale, vale Entiendo Bueno, pues nada ¿De verdad no quiere Que le entregue yo nada A Kenny? No sé Pero ¿Me prometes Que no te la vas a comer De camino? Te lo prometo Te lo prometo No me la voy a comer Seguro, ¿eh? Seguro, seguro Porque como te la comas Te aplico la ley polaca, ¿eh? ¿Te vas a aplicar? No sé ¿La ley polaca? Bueno, aplíqueme la ley polaca Venga Désela Ahora no, ahora no No, no Deme la pizza, digo Ah, vale La pizza, sí La pizza, sí La tengo ahí Que no te vamos a registrar El coche ni nada Tranquilo Sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien Eh, le comento Ya tenemos el informe Del forense Pues si lo quiere De acuerdo Eh, ¿lo tiene en dónde? ¿En la comisaría? O me lo mía por email Me prefiere que vaya en persona Yo tengo en comisaría Y también le tengo en mail Como usted prefiera Lo mismo le digo Lo que usted prefiera Creo que hay tiempo para todo Si quiere luego me paso Luego me paso ¿Va a estar usted? ¿Un rato? Sí, sí, sí Vale, pues si quieres Luego le aviso por radio Y me paso Copy Perfecto ¿Hablamos? Hasta luego Ahí la tiene Es pizza Es de piña, eh Es de piña Buah Perfecto Le va a encantar seguro, eh La mejor pizza Que va a probar Yo creo que sí Ahora para adentro Y a dársela Claro que sí Venga Disfrute, eh Mañana ya la podrá ver Pone la máscara Por si acaso Pero vale, mía Ah, sí A ver Es por aquí Las visitas, ¿no? Sigue recto Si total Has cerrado tú, ¿no? Vale, vale Si quieres Puedes entrar así, eh Buah Yo creo que sí, eh Eso es el patio, ¿no? Sí, está no es Por aquí no Por aquí Kenny Lars Kenny Lars Estás encerrado, mi pana A ver, ¿dónde estás? Kenny 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 ¿Dónde está? Seguro que está Fuera buscando Cómo salir de aquí Sí Arriba no está, ¿no? No, arriba no está Arriba no está Vamos a ver, fuera Vamos a ver, fuera Kenny Hostia, me ha encontrado A lo mejor está en el edificio este Del billar Ah, está aquí, está aquí En el patio ¿Qué pasa, hermano? Hermano, déjame dormir, hermano Me cago en la puta, hermano ¿Qué está pasando aquí, hermano? Está ahí vacilando, hermano ¿Cómo? Disculpe, ¿qué le ocurre, caballero? ¿Qué le ocurre? ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿A usted lo dejan estar En la noche En el patio? ¿A usted le parece normal? Acaba de pasar un segurata Al lado mío, hermano Y había unos tíos ahí Entrenando en el quimio ahora, hermano Usted no puede estar de noche aquí Tiene que estar en su celda Pues no tengo ni idea, hermano Yo he visto a los notas Entrenando, hermano Y he dicho Algo, hermano ¿Estos qué hacen aquí, hermano? ¿Sabes, hermano? ¿Sabes o no sabes, hermano? ¿Lo gastas o no lo gastas, hermano? Que si lo gastas, hermano Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Tu colega es de Polonia ¿Es estampo eres tú también? El polaco Hermano, ese no Ese no, hermano Ese no Hermano, hermano ¿Solo te han pillado a ti? Hermano, hermano Yo Hermano, es que iba con la canción esta, hermano A tope, ¿sabes, hermano? Y se me han bajado Diez picoletos, hermano Diez, hermano Con unas carabinas Hermano, hermano Hermano, hermano ¿Qué pasa, hermano? Hostia Hermano, hermano, hermano Pues Nada, vamos a la celda Cago en tu estampa, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano ¿Por qué? Hermano, ¿sabes cuánto vale un dólar, hermano? Hermano, hermano Nada, nada de nada, hermano ¿Y sabes cuánto vale un dólar partido por la mitad, hermano? Nada, hermano Eso vales tú, hermano Un dólar partido por la mitad, hermano No vales nada de nada, hermano Nada Pero es que nada, hermano Nada, 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 hermano ¿Sabes lo que vales tú? Un dólar tampoco vale nada Eres un mierda, hermano ¿Un dólar tampoco vale nada? ¿Qué pasa, hermano? ¿Sabes qué? No le puede faltar respeto. Es que esto... Te van a meter en otro lugar. Te llevan a aislamiento todavía, ¿eh? ¿Qué pasa, hermano? Vamos, hermano. Vamos para la celda, venga, tira. Que si vamos para la celda, Diego. Que es de noche. Hermano, que yo le pedí... No, hermano, yo voy a esperar aquí, hermano, el polaco. Que le pedí una pizza. Tú te vas para la celda, tira para la celda. Sí, me dio la pizza. Ahora te la doy. Dame la, hermano, cabrón. Sí, sí, te la doy, te la doy. ¿Cómo tiene que ser, hermano? Con piña, ¿eh? ¿Te gusta la pizza con piña? Eh... ¿Qué va, hermano? ¿Qué va? Es... ¡Hostia! ¿Es de piña? ¡Ja! Que dijo, le quito la piña, hermano, y me como la masa, hermano. Pues le quito la piña y me como la masa. ¿Tú eres de... ¿Tú eres de masa gorda o masa fina? Yo, hermano, las dos, hermano. Las gordas no, hermano. ¿Te da igual la masa? Bueno, sí, ya me da igual la masa, hermano. Mientras que te vuela, hermano... Pero a ver, ¿sabes que hay pistas de masa así gordita, ¿sabes? O el borde así finito, que es como más... Plano. ¿Y eso qué diferencia hay, hermano? Pues que la... Pues la masa gorda, pues te se te llena más la boca y cuesta más. Pero por la parte de arriba, hermano, es igual, hermano. Es decir, cinto solo por los gordos, hermano. No, porque por el centro, oye... Y los demás es lo mismo, no es lo mismo. Porque tienes más gordos y es más masa. ¿Pasas para dentro? Ahí. Eh, nada. No... Me llevo la piña, ¿vale? La digo, la pizza. No, 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 no. Si no te gusta la con piña, ¿qué más da? Dámela. A ver, espera. Dámela. Que te reviento, hermano. Dámela, hermano. Agárrame. Mete la pizza con piña en el retrete. Ahí la tienes. Me cago en tu estampa, hermano. ¡Pero de la cadena! Es que te voy a revertir, hermano. Mira, si flota, si flota. A ver, a ver, hermano. Flota la pizza. Te la puedes comer si quieres, ¿eh? Hostia. Hermano, escúchame. ¿Ves el battle, hermano? Lo ves bien, ¿no, hermano? Sí, lo veo bien. Cuida con lo que dices, chaval, ¿eh? Cuida con lo que dices. Lo veo bien. Yo tengo cuidado, hermano. Yo tengo mucho cuidado, hermano. Lo veo bien, lo veo bien. Adelante, adelante. Dilo lo que quieras decir. Toma, gilipollas. Me cago en tu estampa. ¡A la puta puta madre! ¡Normal! ¡Ale, a dormir, hermano! ¡A la puta madre! ¡Vámonos, anda! ¡Qué gusto, de verdad! ¡Joder! Ahora puedo hacerle esto a Pedro y a Tawfo también. A ver, son casos diferentes. Ya, sí, pero yo me entiendo Vale, cerras tú, cerras tú, vale A ver, ¿en serio? Buenas Hola ¿Todo bien por aquí? Sí, todo bien ¿Han visto a alguien hacer un graffiti? Es que recibimos un aviso hace un rato De que había alguien haciendo un graffiti para su novio o algo así Cuando llegamos ya ese graffiti que está ahí estaba ¿Qué graffiti? ¿Ese que pone? ¿Pero es que pone? ¿Lad? ¿O liar? No sé Liar No sé, no sé qué pone ¿Será el nombre de alguien o es como mentiroso? Pues si se llama así alguien, pobrecito Bueno, también quiere decir mentiroso, ¿no? ¿Mentirosa? Pues no, no sé No sé, pero, joder, me esperaba un graffiti más espectacular si era para el novio Ya, la verdad Incluso si es un hombre, no sé, me esperaba un te quiero liar o un tú y yo cadenas liar ¿Sabes? Algo, no sé Con un candadito abajo Claro, un candadito, un candadito Este tipo sabe de lo que hablo, un candadito Tú sabes, tú sabes, ¿no? Claro No No poner un liar solo, pones un candadito Ya, un poco cutre, la verdad Un corazón con una flecha Claro, claro Pero la inicial le he metido dentro del corazón Claro No sé, no ponerle liar ahí, quien haya hecho eso, bueno, la novia que haya hecho eso Joder Un poco penoso, la verdad, pero bueno Sí, sí No quiere mucho su novia, la verdad No, 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 no No, no, no En la fecha, debajo también, pones la fecha ¿Sabes? Sí, al menos algo, tío Un te quiero, no sé Sí Claro Te amo Tú y yo siempre es Para siempre Sí, sí Sí, sí Eres mi otra mitad Algo así Sí, sí Pépsico, alcohol, limón, naranja Ajo Dulce, salado Pizza con piña Ah, qué asco Qué asco, Dios Qué asco Qué asco Pero la habéis probado Yo no la he probado Yo no sé Yo no te puedo decir Si me gusta, si no me gusta Yo no la he probado Ya, ya, ya Y el liar es el tío Es que no me apetece ni probarlo, la verdad Ya, uff Creo que liar es él, eh No, o no Es que tiene pinta de que sea él, tío Con todo el... A lo mejor es mentiroso o algo, pero tiene todo... O Liam Es que tiene toda la pinta de que es él No sé por qué tiene toda la pinta de que es él A ver, yo soy team barbacoa, la verdad A lo mejor ha puesto mentiroso, mentiroso, liar Depende Ya, ya, es mentira en inglés, no, yo qué sé Depende de qué Pues nada Hay que probar las cosas para saber si están buenas o malas Claro, claro Pero es que... Uff Es que eso ya... Uff Pero hay que probarlo, aunque sea para... Carga... Si no, ¿cómo sabes que está malo? Porque se ve ¿Cómo que se ve? A ver, si no... Creo que por el ojo... El ojo no es... El gusto, eh A ver, sí Bueno, de repente Claro O si usted ve algo feo, todo podrido ¿Se lo va a comer? Yo pregunto... Sí, pero la piña no está... No está... ¿Sabes? Está en buen estado No está podrida Claro Hay que probarlo, si no eres una oveja del rebaño No, no... Tienes que ser un superhombre No, 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 no... No, no, no... ¿Sois... ¿Sois NPCs? No Puede ser, la verdad A ver, aquí ya se mueve muy raro, eh Sí, eh... ¿Sí? Son un poco turbios Sí, sí Bueno Pues nada Que tengan buen día, de verdad Páselo bien Buen día, gente Adiós, gente Buen día Estos son NPCs, la verdad Sí Seguro que son del Madrid porque es la moda Sí, claro O son de... Yo qué sé Son... Le gusta algo porque le gusta a la gente Dije, abandono táctico ¿Sí? Horacio, querido ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué me llamas? Bueno, pues porque ayer tuve que llevarte de emergencia al hospital, Horacio Y pues... Me he quedado bastante preocupada Te han estado revisando cardiólogos Y también otro tipo de doctor especialistas en el tema Pues para saber qué tal estás Y me he preocupado Quiero saber qué tal te encuentras Qué te han dicho los doctores ¿Qué medicamentos tienes que tomar? Si necesitas tiempo O lo que tú necesites Si de verdad te preocuparás No me mentirías ¿Por qué no haces lo de siempre? ¿Por qué no vas tú al hospital Y coges los papeles de todo el mundo Y te informas de todo Como haces siempre? Pues podría ser, Lora Si lo sabes Pero tengo la delicadeza Y la amabilidad De que cuando se trata de ti Llamarte y preguntar ¿Y por qué no me cuentas la verdad? ¿Qué verdad más quieres, Horacio? Creo que ya lo sabes Ah, cuando te desmayaste ¿Qué escuchaste, querido? No lo recuerdo muy bien Vale, vale Si no lo recuerdas Pues Pues nada No hay mucho que hacer Si no lo recuerdas No mentiste con lo de El francotirador Voy camino ahora A La comisaría de Sandy A ver La autopsia del asesino Era Era una mentira Blanca, Horacio Hay Muchas fuerzas mayores Que me impiden Matarlo De alguna u otra manera Pero lo que sí necesito Es que Te alejes realmente de Es un sujeto muy peligroso Que puede Ocasionarte mucho daño Y no estoy dispuesta A que te lo haga más Ya es suficiente Con todo lo que ha hecho Durante todo este tiempo Joder ¿Te encuentras bien? Me encuentro perfectamente Gracias por llamar Bueno Cualquier cosa Mándame un mail O trata de comunicarte Conmigo En las oficinas Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Ahora luego te cuento Es mail Estamos en el garaje Magalán Cuatro mils Ostias Aquí va a hacer Altar gafas Ese es el informe Ese es el informe La persona era Pablo 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 Torres Fue encontrado En la zona de Gravesheed Luego de un aviso Vista de los SD Pantanales negros Botas No tenía nota No tenía nada Sábanas No Habanas Botas militares Habanas Saco gris Guantes negros Pistoleras en ambas piernas No contaría ninguna nota Paciente blanco Con pelo negro Ojo azul Estatulajes en cuello Pecho Se acude un aviso SD Que se recoge El paciente De la zona De gravesheed Se retrana Se lee Realiza las maniobras Herida de alto Calibre Diez Cuatro Hay otra más No hay rastros de ADN Se encontraron Rastros de bórbora En ropa del paciente Posible calibre 12O50BMG Pistola pesada Treinta y seis cargadores Una fotografía Sí mismo Con uniforme militar Siete sándwiches Agua Móvil Posesión De criminalistas Del FBI Y Por el ángulo De entrada De la bala De las heridas Causadas Se pudo determinar Que el proyectil Fue disparado de altura Y por las características Del momento Es posible que se usara Un fusil francotirador Para cometer homicidio No se encontraron Rastros de estupefacientes Venenos O sustancias Anómalas en sangre Conclusión El paciente Pablo Torres Falleció Por un impacto De bala Fulminante Recibido Justo en la frente Que destrozó el frontal Así como la zona Del lóbulo frontal Del cerebro Y parte De los encéfalos La herida Fue realizada Con aumento De alto calibre De 12 milímetros O .5 BMG Son claros indicios Con claros indicios De muerte O homicida Causando sus Éxitus Del día 27 A las 11 Firmado Doctor Matri Death 4 Es lo que vimos Básicamente ¿No? Se confirma Sí O sea Lo que Lo que sí que destaca Es que tenía una foto De sí Con un uniforme militar Y bueno ¿Pero sale solo en la foto? Sí No lo sé exactamente Pero por lo que pone aquí Sí La tenéis vosotros La foto No sé decir Y fue un francotirador Los chicos que teníamos Nosotros en la montaña No vieron ningún francotirador Desde ningún lugar Entendido No sé Hemos estado revisando Las cámaras De los vehículos Que teníamos por allí Y no se ve En ningún momento Simplemente El disparo sale De la zona No sé si te acuerdas Cómo estaba situado Digamos que yo estaba aquí Pues saldría De esa zona De allí Como mi parte trasera Izquierda Arriba Perfecto Algo aún más No tenemos Mucho más Solo que El nombre que dijo ayer El coronel Muerte O como sea Nos lo mencionó Previamente también Teresa Entiendo Entiendo También nos avisó De que ese hombre Iba como detrás de Barista Y que le asustaba mucho Incluso que le dejó Una vela O algo así ¿Le dejó una vela? Sí El día de De los santos difuntos Vamos El día de Halloween Había una vela Que eso nos contó La señorita Teresa Entendido No tenemos muchos más datos Pero vamos Este es el que Él confirmó Que mató a Evaristo La pregunta es Si le mató por sí mismo O porque detrás había alguien Que le obligó El tipo ese Tiene alguna relación En la ciudad Me refiero Tenía algún amigo Tenía Casa Tenía algo El Pablo Torres Este Alguien lo conocía Es como un desconocido Es como si no existiera Por mucho que hemos intentado Buscar cosas suyas Nada Entiendo Perfecto Y de los demás Dijeron alguien Algo Rayo Teresa Dakota Podísteis Bueno Imagino que no era el momento Pero Elena confirmó Lo de los informes Pues intento hablar con ella Pero Hoy no la hemos encontrado Estamos en el garaje Debido a como estaba ayer Tampoco era el momento Como para preguntarla Por eso estamos tratando de Encontrarla y localizarla Pasé por el hospital Hoy varias veces Para ver si estaba Pero No la encontré Bueno Tal vez Se está tomando algún día de descanso Ayer la encontramos Sí Lo que me da miedo Es que se haya intentado Fugar Pero vamos Tenemos gente en los aeropuertos Vigilando Por si acaso No sé Ayer no parecía muy Culpable de nada Al revés No, no Obvio La pregunta es Si los falsificó realmente El por qué Si hubo alguien detrás Es que la extorsionó Para intentar Tirar un poco más de Lil O si fuera esta persona No sé Si lo digo porque ayer Ayer justo No parecía muy Culpable Al revés Se le veía muy afectada Y si estuviera metida En todo esto Pues Nos engañó muy bien A todos O bueno O está Hay mentirosos Muy, 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 muy buenos Tampoco Quiero descartarla del todo Tampoco la vamos a incriminar Sin saber Hay que hablar con ella Antes de sacar conclusiones Lo mismo que dijo ayer Es que el chico este Antes de morir Dijo que ella le había ayudado ¿Cómo, cómo, cómo? Este tipo Pablo Torres La conversación que tuvo Cuando Sí, cuando le tenía Como rehén A la señorita Elena Como que la inculpó Dijo que Ella había sido partícipe De todo lo que estaba Dijo eso O se refería Como a todo No, me dijo a mí Pero yo no lo entendí así Lo entendí como De acuerdo, vale Yo lo entendí de otra manera Yo entendí como que Como que era todo el tema De los militares y demás Lo entendí Bueno, sí, sí Buenas noches Hola, qué tal Muy buenas Buenas, Horacio Buenas, Ricardo Buenas, señorita Maya Horacio Dile a este caballero Quién soy Buenas Bueno, es Maya Es Digamos que Una de las jefas Del FBI Está por encima Soy la directora A nivel nacional Del FBI Encargada de todos Los departamentos A nivel nacional Vengo Porque el día de ayer He hablado expresamente Con Collins De que todo el asunto Que tenga que ver Con el supuesto General Muerte Pérez Va a pasar a ser Oficialmente del FBI Y va a ser un asunto Confidencial Vengo a ver Si esa orden Ha sido acatada Por todos Eh, pues lo lamento No estaba informado No se preocupe Caballero Disculpe su nombre Por favor Eh, Ford Ford Vale, perfecto Muchas gracias Por su colaboración En esta investigación Pero de ahora en más Es un asunto Meramente confidencial Y que por favor Se va a encargar Exclusivamente El FBI Ok Muchas gracias Por su trabajo Y en el apoyar A mis agentes Horacio, querido Espero que te encuentres Bien Ricardo Cuídalo Otis Vámonos Igual, señorita Deberían de preguntarnos Antes todo lo que sabemos Pero no se preocupe Lo dejo en sus manos Todo lo que sepan Pues se lo tienen que pasar Horacio Y ya está Bueno Espero que te encuentres Mejor, querido Diez Cuatro ¿Qué te han dicho En el hospital? Si No te importa Bueno Eh Bonas Podemos hablar a solas Un segundo Sí, claro Joder Tiene un segundo Que voy a dejar la caja aquí Madre mía Buenas 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 Dime Eh No se lo tome mal Esta persona Bueno Digamos que Bueno Es así Bueno Se lo digo a nivel personal Esto está por encima De todos nosotros Sí No se preocupe Incluso por encima de mí Sí, sí No se preocupe Solo le digo eso Que a nivel personal Que no lo tome con nosotros Que no tenemos nada que ver No, no, no Tranquilo No se preocupe Entiendo que si son asuntos De federales Yo no pinto nada Les daré toda la información Muchísimas gracias Pero Sí Que le digo que si Me cuenta algo así Que lo haga más De alguna manera más personal Sobre todo para que no se entere ya ¿De acuerdo? Porque si no pues Volverá a aparecer Fallo mío Que le dije que venía A Sandy A la comisaría A ver el El informe Fallo mío Pero bueno Por eso le digo Si No, no, no se preocupe Tenía que contarme algo más Pues No sé Podemos quedar fuera de aquí En algún lado Sí Independientemente de Que ahora esté en sus manos Nosotros Tenemos que seguir hablando Con La señorita Elena Así que Les informaré Que tenga buen servicio Hizo buen trabajo Muchas gracias Trabajo fue Currazo Gracias Lo que pasó ayer Sobre todo lo de Mau Que bueno El caballero fue asesinado En su propia boda Este tío lo he visto yo antes En un informe ¿No? Como que le dé noticias Este tío yo lo he visto En un informe De algo ¿No? Una declaración por parte De la policía Para escribir sobre ello Vamos a poner el coche Ahora Estaba en la iglesia ¿No? Vale Pues le llamo Blake vámonos Que se Ok ok Hasta luego Buen servicio Hasta luego Buen servicio compañeros Ese tío era el del informe ¿No? Del funeral Ese es el que Pensaba que era el del Cardiller Exacto Exactamente Dígame Lo que Le envié por WhatsApp Estamos revisando A través Todas las cámaras Por si La persona Esa que Dijiste que Estaba en la iglesia Pudiera estar por allí Cuando tengamos Todas las cámaras Te lo enviaré 10-4 Tablas de Henry Meier ¿No? Eso es Tengo información Perfecto Perfecto Es que no había visto El WhatsApp Pues ahora Lo miro Muchas gracias Eh no Si quieren que nos retiremos De eso también Les paso las grabaciones No 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 se preocupe No se preocupe Cualquier ayuda es buena Al final estamos aquí Todos para el mismo Objetivo Copy 10-4 Hablamos Venga Hasta luego Eh antes de que te bajes ¿Qué? Me llamo el tipo antes ¿Cómo estamos te llamando? Me dijo Me dijo que mañana Iba a ser el Día del juego final Y que va a ser Una búsqueda de captura Y Que vamos a A encontrar Lo que tenemos que encontrar Lo por toda la ciudad O si me dijo Pero no puede haber Un día tranquilo